Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Es súper genial iniciar este mes de julio contigo! Que tengas un hermoso sábado, mi príncipe y princesa de Jesús. Te desea tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. Los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo, jueces 16, 21 y 22. Y la historia se titula Dios es vindicado. Sansón tuvo en poco su pacto de consagración a Dios y el origen del secreto de su fuerza. En ese contexto fue usado por Dalila, pues a ella le gustaba el dinero y le pareció atractiva la oferta de los filisteos de darle mucho si lograba conocer el secreto de su fuerza. Sansón terminó como esclavo cuando estaba destinado a ser un príncipe. Después de ser tomado como prisionero, se le asignó una humillante actividad reservada para los animales. Ciego y desnudo fue obligado a trabajar en el molino. En lugar de que Israel glorificara a Dios por su liberación, los filisteos celebraron a su dios Dagón, atribuyéndole la captura de Sansón. Además, lo tomaron como bufón para complacer a la corte real. En medio del caos y las tinieblas que rodeaba a Sansón de forma maravillosa, la Biblia dice que su cabello empezó a crecerle. La fuente de su fuerza era el Espíritu Santo. Su cabellera solo era una evidencia externa del poder de Dios en su interior. Por lo tanto, leer que su cabellera creció significaba que Dios en su misericordia y gracia no lo abandonó, sino que le concedió una última oportunidad, aunque ésta le costara la vida. Aún así, Dios iba a lograr su propósito de aminorar la opresión filistea y que su nombre fuera glorificado. Sansón oró con sus manos apoyadas sobre las murallas. El resultado ese día pereció más gente de lo que antes había perecido por los esporádicos ataques que había emprendido. El enemigo pretende arruinar tu futuro. Quisiera humillarte tanto como a Sansón. No obstante, puedes evitarlo en la medida que sigas las indicaciones divinas. Aún así, cuando alguien desciende a la esclavitud espiritual, puede clamar a Dios. Y él promete perdonar y así cambiar en definitiva el rumbo de sus decisiones. No esperes llegar a la misma situación de Sansón para que el nombre de Dios sea glorificado. En su caso, muchas veces, él fue el principal obstáculo para que los planes de Dios se cumplieran en su vida. En nuestro caso, a veces limitamos el poder de Dios y le complicamos sus propósitos. Confía en el Señor y depende de Él para que su poder y planes se concreten en ti a plenitud. Querido Dios, queremos y anhelamos de todo corazón confiar en ti. Señor, en este momento quiero pedirte, por sobre todas las cosas, por mis chicos y chicas menores. No permitas que nada ni nadie los aparte de ti. Guárdalos y abrázalos con tu amor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7-8 Adventistas, Shores, en D.R. Ministry.